Buenas noches con María, 16 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Santísima Virgen María, al terminar este día quiero dirigirme a ti con profundo amor y gratitud. Sabiendo que eres nuestra Madre Inmediadora ante tu Hijo Jesús, acudo a ti en esta noche en busca de consuelo y protección. Madre mía, te agradezco por tu amor maternal, por tu intercesión constante y por estar siempre cerca de nosotros en cada momento de nuestras vidas. En esta noche, Madre mía, te entrego mis pensamientos, palabras y acciones del día que termina, reconociendo que no siempre he sido fiel a las enseñanzas de tu Hijo Jesús. Bendita Virgen María, te pido perdón por mis faltas y pecados, y te suplico que intercedas por mí ante tu Hijo para obtener su misericordia y perdón. Ayúdame a reconciliarme con Él y a buscar la conversión sincera de mi corazón. Santísima Madre, en esta noche te encomiendo a mi familia y seres queridos. Cuídalos y protégelos bajo tu manto maternal. Intercede por cada uno de ellos para que encuentren paz, salud y bienestar. Guarda nuestros hogares de todo peligro y que tu presencia nos haga sentir seguros y amados. Madre de Dios, acompáñanos en nuestro descanso y vela por nuestros sueños. Que en la noche encontremos inspiración y guía para vivir cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Ayúdanos a despertar renovados y dispuestos a servir a los demás con amor y bondad. María Santísima, te pido que nos fortalezcas en nuestra fe y nos ayudes a ser unos verdaderos testigos del Evangelio. Concédenos la gracia de vivir una vida cristiana plena, confiando en la protección de tu amor maternal. Te encomiendo todas las intenciones de mi corazón, especialmente aquellas que más necesitan de tu intercesión. Te ruego por favor que las presentes ante tu Hijo, para que conforme a su santa voluntad sean concedidas. Madre mía, gracias por escuchar mi oración y por tu constante amor y protección. confío en tu santa intercesión y en tu amorosa intercesión ante tu Hijo, Jesús. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.